Hola, yo soy Lefty y Fiora Naomi. Aunque ya les hice un video de mi rutina de skincare de día y también les he hecho como que varios maquillajes para el diario, quería enseñarles la rutina completa de beauty, o sea, ese skincare y maquillaje de un día normal, o sea, un día que ni me voy a maquillar tanto, pero tampoco me voy a quedar con cara lavada. Y no sé si alcanzan a ver, pero mi pelo todavía está mojado porque literalmente me acabo de bañar. Bueno, el primer pasón de mi rutina de beauty es lavarme la cara, limpiarme la cara. Normalmente lo hago mientras me baño, pero ahorita por efectos de demostración lo voy a hacer aquí. La verdad con los limpiadores como que no me importa tanto la marca, sino nada más que me deje la piel bien. Y pues ahorita estoy usando este de Mary Kay, el limpiador Timeways. Como saben, yo tengo varias cosas de Mary Kay todavía de cuando trabajaba en las oficinas de Mary Kay, entonces si lo tengo hay que usarlo. Agarro súper poquito. Yo sé que hay mucha gente que no usa limpiadores en la mañana porque no lo necesitan, pero como yo normalmente hago ejercicio antes de bañarme, pues sí uso limpiador para que me quite el sudor. Ok, ya que me limpié la cara y todavía está poquitito húmeda, me pongo el toner. Yo uso este de Thires, pero les voy a enseñar un truco. Ok, tengo mi bote enorme, pero le voy echando poco a poco a este rociador, esparzor, no sé cómo se llama, para usarlo como mist. O sea, ya que lo tengo así, le hago... y ya. En lo que se me va absorbiendo me pongo bálsamo de labios, la verdad es algo que uso siempre y ahorita más por todo el tema del cubrebocas, entonces me pongo mi Burst Peace. Bueno, ya que se me absorbió el toner, uso un suero y estoy usando este de ácido hielo único que tengo rato usándolo. Este creo que es el segundo bote que compro y ya compré uno más para cuando se me acabe este. Y la verdad varía mucho del día, hay veces que solo uso este, hay veces que uso también vitamina C, no sé, la verdad como que varía de mi humor o cómo sienta la piel. Ahorita la verdad solo voy a usar este porque como que he estado simplificando un poquito más mi rutina de día y en la noche ya me pongo más cosas. Y este es de Good Molecules que puedes encontrar en la tienda esta que se llama Nuestro Secreto, pero sé que hay muchos ácidos hialurónicos de otras marcas que funcionan también igual. Y en lo que se me absorbe el suero me voy a poner crema de ojos, uso esta también de Mary Kay de Timeways, crema de ojos Timeways, porque como les decían todavía tengo y si lo tengo hay que usarlo y la verdad es que mis ojeras o como que el área de mis ojos es súper súper reseco a diferencia del resto de mi cara. Entonces pues es algo que sí uso todos los días crema de ojo en día y noche. Ahora usualmente usaría una crema con o sin bloqueador, pero ahorita como quiero ponerme este bloqueador con color de la Roche Posay que ya he usado en un video anterior y como es súper hidratante pues no me voy a poner crema, sino voy a usar este primer que también es súper hidratante. Entonces si ya voy a usar el protector y el primer hidratante pues ni para que me ponga crema y que sea todavía más hidratante, o sea, se hace que me brille de más la cara. Un poquito, bueno, así más o menos. Y me lo voy a poner principalmente en la zona T, o sea, es donde tengo más poros, pero la verdad es que me voy a esparcir en todo el rostro. Este primer también es de Good Molecules, que también consiguen en nuestro secreto. No sé si es mi primer favorito porque yo tengo la piel mixta en verano, entonces como que no he tenido chance de probarlo en invierno, que es cuando tengo la piel más seca y pues no sé, pero en verano no es mi favorito, no sé en invierno qué tal. Pero como ahorita ya está entrando el otoño, ya está un poquito más fresco, pues puede que me funcione mejor que en meses pasados. Ok, ya que me puse mi primer, me voy a poner mi bloqueador con color, mi protector con color, es fecha, que aún no sé cómo decirle. Y me di cuenta que la verdad no necesito tanto, tanto, entonces solo me voy a poner unos cuantos puntitos. Y esto es lo que voy a usar de cobertura. Y con una brochita, este es de Real Techniques, me lo voy a ir esparciendo por todo el rostro. Nada más para que se me vea como que uniforme el rostro y pues protección solar. Oigan, cuando hice la reseña de este protector, hubo mucha gente que me tiró mucho hate. Bueno, no sé si hate, pero me decían que para qué hacía el video si no sabía nada. Y era como que literalmente por eso estoy haciendo el video, porque no sé, o sea, no soy experta y el hecho de probar este protector, pues a lo mejor le puede ayudar a alguien que tampoco es experta y quiere ver si le va a funcionar o no. Porque pues no es nada barato, ¿verdad? Hay que aprovechar el recurso y pues ni para qué gastar en algo que no te va a servir. Bueno, ya que me puse mi protector, voy a usar corrector porque, como puedes ver, tengo muchas ojaras y es obligatorio usar corrector en mi caso. Y aunque tengo varios correctores con mucha cobertura que uso, la verdad es que de diario uso este Maybelline, el Itch Rewind, bueno, este que ya se me está acabando, que justo compré los dos al mismo tiempo y creo que ya cambiaron de presentación, entonces no sé si esta presentación es la que van a encontrar. O sea, el bote sí, pero la etiqueta creo que cambió, pero no estoy segura, entonces pues yo voy a usar los que tengo. Y la verdad es solo para taparme la ojera oscura, que no sé si ya les había dicho o no, pero es de genética, o sea, no es como que porque no lo gobierna o así, yo tengo ojera natural de toda la vida desde que estaba muy chiquita. Y pues aprovechando, aquí me pongo en donde creo que vale la pena ponerme los puntos altos de la cara, igual me lo difumino con una brochita de Real Techniques, la verdad salieron muy buenas estas brochas, yo las compré por Amazon, pero creo que las tiendas de Instagram tipo Val Cosmetics así, tienen como que el set completo de las brochas, entonces voy a tratar de ponerles el link de todo lo que estoy usando en la cajita de descripción, pues por si les interesa comprar algo de lo que estoy usando. Bueno, como te diste cuenta, estoy toda pálida, sin dimensión ni nada, o sea, un papel bond completamente, entonces me voy a contornear tantito los... Iba a decir pulmones, pero no, los... ¡Pómulos! Bueno, voy a usar este crayón de Mary Kay At Play, que como les digo, son cosas que ya tengo y que quiero usar, y solo me pongo un poquito así, y de este lado también, para que parezca que tengo pómulo, y con la misma brochita que usé para la base, me lo voy difuminando poco a poco. Bueno, y de rubor, porque la verdad me gusta mucho usar rubor, voy a usar este de Fenty Beauty, que tengo, no quiero decir años, pero sí tengo mucho con este stick. Y lo que hacía antes era ponérmelo directo y luego difuminar, pero me di cuenta que a como me funciona, mejor a mí es agarrarlo, agarrar una brocha, este es de H&M, y hacerle así, lleno toda la brocha de rubor, y me voy poniendo. Y a mí me gusta usar mucho porque me gusta verme así, rosita, de hecho me gusta más usar rubor que contour. Bueno, y como he usado puras cosas en crema, tengo que sellarme el rostro, entonces con un polvo translúcido, me voy poniendo como que donde me brilla normalmente la cara. Y estoy usando otra brochita de Real Techniques, que viene en el mismo set que les había platicado, ahí se los pongo abajo por si les interesa. Ok, ya una vez sellado, la verdad me pudiera quedar así, pero sí me gusta como que ponerme rímel para que se vean más abiertos mis ojos. Y algo que he estado haciendo últimamente es delineármelo, no soy la mejor en hacerme un cara de perro, estoy aprendiendo, y pues estoy usando ahorita este delineador de Olé Cosmetics, que si no lo sabían o no lo recuerdan, me mandaron muchos productos, y pues este lo estoy usando, y la verdad me está gustando mucho. Y creo que, o sea, no tengo un espejo aquí para verme, entonces voy a voltear, y pues ahorita regreso con el ojo delineado. Como tengo el ojo encapuchado, o sea, un hoodie eye, tengo que esperar a que se me seque, porque si abro el ojo se me va a hacer una línea arriba. Y pues hago lo mismo en el otro lado, o bueno, intento porque está difícil que quede simétrico. Bueno, lo que espero a que se me seque antes de ponerme rímel, me voy a delinear los labios. La verdad no me gusta usar como que un color muy intenso cuando no tengo nada que hacer, pero sí me gusta delinearme los labios porque como que, como va pasando el día, se me va perdiendo el color en la boca, entonces sí uso algo. Y voy a usar este delineador de Mary Kay, que es en tono coral. Y no hago nada espectacular más que en la misma línea marcarla. Y ahora sí me voy a poner rímel en las pestañas, me las tengo que enchinar porque están completamente lisas hacia abajo. Ok, les voy a enseñar un truco que estoy usando ahorita. Voy a usar dos rímels. Uno es waterproof, que es para que se mantengan arriba, y el otro es para darles más volumen porque pues están delgaditas. Y pues primero voy a usar este de Mary Kay, que es un waterproof, pero me gusta mucho el cepillito porque está delgadito. Entonces más fácil puedo llegar como que a la raíz de la pestaña. Y como está delgadito, aprovecho y me pongo en la parte de abajo. Y para darles más volumen, ahora voy a usar este de Olé Cosmetics, que como les digo, me mandaron de regalo y la verdad me gustó mucho. Y ya para terminar la boca, me voy a poner este gloss con color, porque realmente no necesito tanto color, pero pues este le va a dar poquitito, nada más para que no se me dan de que labios blancos. Y listo, este es el resultado final. Yo sé que a lo mejor me tardé mucho porque les estaba explicando lo que estaba haciendo, pero la verdad es que normalmente no me tardo nada en hacer todo este proceso o rutina. Y pues en general está muy natural, pero se ve poquito más arreglado que cuando no me pongo nada. O sea, ya como que con el puro cara y el gloss hace que se vea arreglado cuando realmente no estoy nada arreglado. Y pues eso es todo, la verdad esta rutina está media básica, o sea, no es como que un tutorial de maquillaje ni una rutina de skin care súper extensa, pero a la vez sí se ve poquito decente. Igual como les digo, voy a tratar de ponerles todos los productos que usé en la cajita de descripción, aunque haya sido regalo, se los pongo abajo para que si quieren comprarlos los encuentren. Y pues me retiro. Antes de irme te recuerdo que te suscribas a mi canal por si no lo has hecho, pica en la campanita para que sepas cuándo estoy subiendo videos nuevos, porque a veces subo dos a la semana, a veces uno, no sé. Y pues aquí aprovechando la promoción, te recuerdo que me puedes seguir en todas las redes sociales para que veas que estoy haciendo todos los días, que no estoy grabando videos de YouTube. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Bye! Chau!